Eh, vale, un par de cosas voy a decir. Lo primero, parece que se olvidó mandar el material, solicitar el material. Lo mandamos el... Claro, hay que mandarlo el mierda. Aquí no lo sabía cuando tenía otro material. Es cuestión de leerlo, donde están las inscripciones. Eh... lo siguiente. El póster. Está más o menos bien, aunque no me gusta que hayáis hecho tan pequeñas las... Habéis hecho muy pequeñas las flechas, ¿de acuerdo? Y otra cosa, ya que tenéis dos equipos, o por lo menos hay varios, tres equipos, alguno lo podía haber puesto de cuadrito. Es que es para que se diferencien más. Los objetivos motores están bien, pero no entiendo muy bien... Eh... bueno, están bien. El objetivo meta no, porque el objetivo meta tenéis que definir claramente cuál es la condición de victoria. Es cuando se consigue tal y eso, pero no puede haber... Lo que habéis puesto, cuando tienen esto, ¿cómo se llama? Tener los integrantes, cuando todos los integrantes... Ahí acaba el juego. Cuando los demás equipos no estén dentro. O sea, tú tengas integrantes en el terreno de juego y el resto de equipos no. Pues eso tenéis que explicarlo. Es esto, así claramente, ¿de acuerdo? Eh... por los demás, empezar. Ya, pero son dos, ¿no? 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 Son dos, que el otro, el tiempo estaba bien. Quizás teníais que haber puesto, a lo mejor... Espérate. Ahí. Las calificaciones las habéis puesto aquí, pero sí, habéis explicado todo ahí, que me parece muy bien, me parece muy bien el que hayan hecho el segundo ese, ¿de acuerdo? Y... si a lo mejor hubieseis puesto, bueno, da igual, está bien, está bien así. Pues venga, a empezar. Vale, escuchadme. Pero yo, es que no... Nuestro juego reinventado se llama, eh... Tierra de Nadie. En plan, nadie sabe lo que es Tierra de Nadie. En plan, cuando hay una guerra y los dos se pelean, está la trinchera y en medio está la Tierra de Nadie. Claro, si tú sales de ahí, te disparan y es que estamos haciendo, no tienen nada que hacer. Vale, pues está basado en eso, ¿vale? Vamos a hacer tres equipos que ya los hemos dispuesto, los azules, los rojos y los que no tienen ningún tipo de peso, ¿vale? Esto es una especie de... es un poco como el matar. Vais a tener... vais a empezar cada uno con cinco balones cada equipo y simplemente el balón vamos a utilizar como... si le dais a alguien sin que bote, está muerto. Si está muerto, lo que tenéis que hacer es buscar a Isabel o a Elena, le tenéis que decir un número al azar y ellas os van a dar un tipo de prueba. ¿Para qué? Pues para que no estéis eliminados, tengáis la opción de revivir. Y volváis a entrar al terreno de juego. ¿Cómo se gana? El equipo que se quede dentro del terreno de juego y el resto de equipos no tenga ningún integrante dentro, estén todos reviviendo, es como se va a ganar. ¿Vale? ¿Habéis intentado, no? Sí. Después cambiaremos la dificultad en una serie de fases para incrementar la dificultad y que sea un poco más difícil y más entretenido, ¿vale? Pero al principio vamos a hacer un poco más sencillo para que pilléis bien la dinámica. Ah, y si, por ejemplo, tiráis el balón, el balón ese ya no cuenta, está tirado por el suelo, lo puedes coger del tirón. Por ejemplo, si alguien bota y tú le quitas el balón antes de cogerlo, eso vale. Pero cuidado, ¿por qué? Porque ese es el propio, también lo puedes coger y, pues, para irlo todo a por el balón, lo vais a pillar los dos, pero no lo pillas antes, entonces al lado, te puede mandar el giro. Así que eso es un poco el accidente, ¿vale? Así que... ¿Y si coges el balón el vuelo, mata a otro? Ah, eso, si coges el balón al vuelo, no lo matáis, pero, no matáis al otro, pero tampoco te mueres yo. ¿Tienes que? ¿Por qué? Porque si lo coge acá. Ah, este, que no te puedo mover, me fijaré los pechos. ¿Más? ¿Dónde tú? ¿Cuánta vez? ¿El aleatorio? ¿Cuánto lado? ¿Lápano? 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 ¿Puedo dar la foto? No, no te puedo. Vale, equipo andula, equipo sin pecho, así. Esa es la línea. ¿Por qué? 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vale, calzamos Dos cositas Dios, sólo tenéis hilo con los dedos No le tenéis patadas nada ¡Volver Awarey! ¡Y! ¡Basta que aparte desea! ¡Ah! ¿Qué? ¿Sin morir? ¡B-Lop-Lop-Lop! Pachta que chinguéis mejor los que estamos todos los amigos ¡ monks! ¡No a todos los platos arriba! Vale, la siguiente fase Creo que hay pernos Si la fase es pernos Es que ahora vais a tener tres minutos Si os da Tienes que esconder un rato Es ahí Normal ¿Esta es la fase izquierda? Jugáis con un brazo Vale, os lo voy a esconder Si Os muere una de las dos Ya, te espera ya Ya, te espera ya Estáis muertos Vale No ¿Esta es el riesgo? ¿Esta es el riesgo? ¿Esta es el riesgo? Rojo alto, en el medio Rojo Rojo alto, en el medio Ese es el riesgo ¡Feliz! 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 ¡Señor! 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 ¿Y si te da? ¿Cuánta onda? ¡Adiós! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Equipo rompo! ¡Dame un palombo! ¡Vamos! 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 La fase tiene que ser sin parar ¡Mucha plaza! ¡L生! ¡Vamos! 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 ¡Venga, preparado! ¡Venga, preparado! ¡Venga, preparado! ¡Venga, preparado! ¡Venga, preparado! ¡Venga, preparado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Oh! ¡Neosotas! ¡Aoh! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 La ultima fase, es el portador de ruido, va a ver un sanador o dos sanadores, dos sanadores por cada equipo, ¿vale? ¿Qué van a hacer esos sanadores? Cuando no te mate, te van a tirar al suelo y esos sanadores te van a llevar a tu zona. Bueno, a la zona de revivir para que hagáis lo mejor. Tenéis que pensarlo bien porque igual que hay gente que pesa muy poco, hay gente que pesa muy poco.